Del 21 al 26 de julio la Fundación Empresarial para la Acción Social Fundemás desarrollará una serie de conferencias enfocadas en la implementación de la responsabilidad social empresarial. Dicho evento contará con la participación de ponentes nacionales e internacionales quienes se dirigirán a la pequeña, mediana y gran empresa. Lo que nos da también la responsabilidad social empresarial es organizarnos y ordenarnos en los impactos o cómo estamos haciendo nosotros nuestras donaciones. No solamente dar la caridad o la filantropía, sino saber en qué estamos invirtiendo y darle seguimiento y saber cuánto hemos impactado y cuánto hemos mejorado y enseñarnos a medir qué es lo que estamos haciendo.